hola qué tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes y hoy vamos a conversar de cómo esta gente es la verdadera culpable de que nuestro país esté como este este ecuador un país fallido y periodistas deportivos que créanme que incluso no saben ni de fútbol y son tan audaces son tan conchudos y descarados que se meten a hablar de política es decir no saben ni de fútbol que supuestamente su especialidad y esta gente conchuda se mete a hablar de política que es mucho peor que no que desconocen y como le hemos indicado esta gente no utiliza el cerebro utiliza el intestino grueso para lanzar un pocotón de tonterías de disparates de desandeses y especialmente hay uno aquí en guayaquil un periodista deportivo que se está metiendo la política que este tipo de fútbol no sabe y peor de política apelló magallanes y que le dicen cabeza de rodilla dicen melena de cangrejo le dicen resbaladera el piojo dicen este tipo que se pone a hablar de política y ahora últimamente anda llorando por los apagones así todos sabemos que tenemos los apagones y seguramente este tipo va a votar a favor de la consulta porque si esta gente odiadora gente que no no tiene cerebro no utiliza el intestino grueso vamos a mostrarle la captura pantalla para que ustedes vean aquí está verdes me olvidé de la gran chica la y está vean lo que dice fecha 5 abril y de hace unos días por ejemplo excelente bien daniel nobo ha rechazo lo que es 5 abril ustedes saben que cuando no voy a en todo no sé si que fue en estado de embriaguez o se metió alguna sustancia y sujeta fiscalización pero ordenó meterse a la embajada de méxico en quito y sacar a glass de ahí para este cabeza de rodillas que están viendo ustedes aquí dice que fue excelente incluso le dice a recho es decir al recho aquí la en el largo popular una persona valiente brava etcétera etcétera no y abajito en la misma captura dice no hay luz ni servicio internet celular de regreso o una época primitiva ahí no dice lo mismo este cabeza de rodillas arturo magallanes ahí no dice que no voy a dar hecho que no voy a ser campeón que es el bravo no ahí no dice pues va a ser que con la rechera no voy a generar electricidad automáticamente y se acabaron los apagones no para que se den cuenta que este tipo de periodistas porque este este tipo no es ni siquiera periodista o hace prensa de política o lo social no es el periodista deportivo y a pesar que este tipo es un ignorante es ignorante total de fútbol porque si ustedes escucharan lo que dice este tipo es un pocotón de de barrabasada dice un pocotón de tonterías cosas sin sentido a pesar de que su especialidad que es el fútbol no sabe nada te metes a hablar de política que es mucho peor este tipo de magallanes más o menos como sería la analogía de que un burro se ponga a hablar de física cuántica así más o menos así más o menos o como que si tú intenta intentar a enseñarle que se yo a una medusa enseñarle química así es exactamente lo mismo es este tipo de magallanes como una medusa si tú tratas de corregirlo te bloquea si tú tratas de decirle que está equivocado se te enoja es decir es una medusa es decir este tipo no tiene arreglo así como es esta frase ya árbol torcido y viejo ya es imposible de interesar pero lamentablemente este tipo tiene alcance tiene algunos decenas de miles de seguidores que es gente ignorante también y como le hemos indicado la gente ignorante que no le cree porque si fuera gente preparada usted cree que una gente preparada le cree a este payaso no bueno disculpen no no quiero ser payaso porque el payaso es una profesión noble una profesión honesta este tipo de magallanes un pelele así eso eso sí un pelele le cree le creen este tipo entonces ahí está como se queja de que cuando no voy a ordenó sacar lo que la embajada dice que estaba bien aplaudía y ahora que se van los apagones dice que estamos en la época primitiva pero tiene apuesto yo le apuesto un encebolla que este cabeza y rodilla va va a votar si en la consulta popular porque así es esta gente a pesar de que estamos jodidos así es a pesar que estamos jodidos esta gente siempre va a estar en contra de los intereses por el odio de una persona como en este caso correr así que mis estimados amigos ahí está la clara respuesta de que esta gente hace daño al país la gente que es ignorante en fútbol y peor se ponen a hablar de política es lo importante de una ley de comunicación que si una persona es un periodista puede hablar pero ahí sí por ejemplo un periodista deportivo que hable de fútbol y quiere hablar de política tendrá que asumir responsabilidad porque no es su tema así que hablar de fútbol pues está bien chévere pero si quiere hablar de política algo que nos tiene que asumir la responsabilidad y si está mintiendo tiene que responder bien eso es lo que le queríamos conversar muchas gracias le me gusta que los comentarios que piensan de esto y nos vemos en una próxima oportunidad chao